¡No, no! ¡Ay, no puede ser! ¿Sabes? Ahora sí, ahora sí te voy a partir la cara de estúpido que tienes. ¡Seré yo quien te parta la cara de impiezo el que tienes! ¿Ah, sí? Ya lo veremos nosotros. ¡Papá! ¡Por favor, no dijiste que esté feliz! ¡Papá, por favor! ¡Qué! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Tú deberías estar en la casa cuidando a nuestros bebés! ¡No, fíjate! ¡Cuál es el médico de quinta! ¡Estúpido! ¡Imbécil! 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 ¡Papá, por favor! ¡No les permites! ¡Papá, por favor! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Mira, Raúl! ¡Sería mejor que te larguen ya! ¡Lárgate ya, Raúl! ¡Lárgate! ¡Ay, imbécil! ¡Ay, estúpido! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dije que basta! ¡Basta, Raúl! ¡Para! ¡Estúpido! ¡Oh, suéltame! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltame para enseñar a ese tipo! ¡¿Quién soy yo?! ¡Dije que basta, muchacho! ¿Acaso no me oíste? ¡Esto no se queda así! ¡No se queda así, maldito! ¡Claro que no se queda así! ¡Cuando quieras y donde quieras nos vemos! ¡Chao, Claudio! ¡Chao! ¡Vamos, Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl, espérame! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérame! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza tan grande! ¡Por favor, papá! ¡Por favor! ¡No quiero marchar! ¡No quiero ver la segunda parte de la obra! ¡Vamos! ¡Está bien, hija! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo nunca me imaginé que íbamos a hacer a Raúl y que estará en el teatro! ¡Y que sí va a armar todo ese porroto! ¡Ay, el culpable de todo fue Raúl! ¡No te angusties, hijas! ¡Te prometo que algún día ese miserable de Raúl va a tener que arrodillarse ante tus pies para pedirte perdón! ¡Así como tendrá que hacerlo tu abuela y tu prima Cristal! ¡Ay, papá! ¡Todo es tan grande que esto me da miedo! ¡Mucha miedo! ¡Tu abuela le hizo muchísimo daño a tu papá, hija! ¡Y eso a mí me gusta! ¡Lucía! ¡Ya una vez te conté! ¡Incluso mucho antes de saber que eras mi hija! ¡Que Eriqueta Covalubias me había hundido! ¡Que me había despojado de todo lo mío! ¡Hija, mi hundido es mucho más que justificado! ¡Por favor, créeme! ¡Te lo juro! ¡Ay, papá! Eriqueta, Cristal y Raúl van a tener que pagar por cada lágrima que tú has derramado por ellos. ¡Eso te lo juro! ¡Esos tres miserables van a ser unas marionetas en mis manos! ¡Mi venganza es mucho más que planificada, Lucía! ¡Solamente necesito que tú me ayudes! ¡Eso es lo único que necesito, hija! ¡Entonces tu mamá, tú y yo los destruiremos! ¡Te lo juro, hija! ¡Confía en mí! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Adiós! ¡Adiós!